El mar es la gran despensa del futuro y los cocineros vivimos rendidos a sus pies, investigando y descubriendo todos los días sus hermosos frutos. La riqueza y variedad de nuestro mar al servicio de nuestro paladar. Cocina con Causa, este miércoles a las 9 y 30 de la noche. TV Perú, somos todos.